Siempre está el dilema cuando me quiero aumentar los senos que escojo, grasa o prótesis, bueno aquí muchas veces la paciente viene y quiere obviamente grasa, porque grasa es del mismo cuerpo y no la tengo que volver a cambiar, pero hay que tener en cuenta que cuando tenemos grasa se va reabsorbiendo, a veces he tenido pacientes que me dicen listo doctora, yo quiero grasa, yo no quiero prótesis y me ha pasado que se les va perdiendo lo que les pongo y entonces tienen que volver otra vez a operarse o que no logramos el tamaño que el paciente quiere, no es que una sea buena y otra sea mala, ambas tienen sus prioridades o sus cosas buenas o sus cosas malas, recordemos que los implantes no son para todavía y voy a tener que operarme otra vez para cambiarlos y la grasa se puede reabsorber y también si hago un quiste graso y el quiste graso se calcifica y la calcificación es estrellada se podría confundir con un cáncer de cero, obviamente tenían que pasar todas estas cosas, pero es importante tener en cuenta que cada una será diferente para cada paciente, nunca tenemos un plan quirúrgico ideal para todo el mundo, no hacemos cosas exactamente como moldes, sino a la medida y cuando hablamos de aumento de grasa con senos es importante tener en cuenta que voy a aumentar el seno, pero muchas veces estamos buscando también mejorar el escote, esta parte de aquí arriba, poro superior medial, con la grasa esto no se logra en el largo tiempo, recién operada sí, pero después de un tiempo es grasa y la grasa es un poco fofa, ella cae, hace que el seno sea más grande, pero no mejora mucho ese escote.